Este es el rollo acuícola y hoy vamos a tener a un invitado especial que es César Márquez Quirós, el doctor César Márquez. Vamos a hablar otros temas diferentes a lo que es la acuacultura y bueno, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muy bien, doctor Lenin. ¿Cómo está? También viene aquí en la charla que vamos a tener. El doctor es agrónomo de formación principalmente y desde ahí quiero empezar, doctor. Me gustaría saber por qué estudiar agronomía en sus inicios, ¿no? Bueno, soy egresado de la UJAD, de la generación 2002-2007 y bueno, hemos tenido un dilema ahí el por qué. ¿Qué estudiar esta carrera? Bueno, esta carrera nos permite a nosotros aprender un poquito de los sistemas de producción agrícolas que tenemos aquí en el estado de Tabasco o si están en otro estado, también es muy importante el sistema de producción agrícola. Recordemos un poquito de la historia que la población se va incrementando año con año y esta población demanda alimentos de buena calidad, tanto hablando de la inocuidad como del contenido nutrimental y la agronomía parte de eso, de la producción de alimentos vegetales, pero también involucra otras áreas, fitosanidad, parasitología, entomología, nutrición, fisiología. O sea, no solamente es estar viendo los cultivos crecer adecuadamente, sino que involucra todo eso en el sistema de producción. Ok, y en el momento de que ibas a elegir tu carrera, tu profesión como agrónomo, ¿qué pensabas? ¿O cuál era la intención de decir, voy sobre agronomía? De hecho, yo quería ser veterinario, pero... Frustrado o no, ¿verdad? No me gusta ver la sangre. O bueno, no tolero ser sangre, ver la sangre. Y ahí fue donde dije, bueno, ok, me gusta, siempre me ha gustado tener lombrices, lombrices de tierra. Y eso no me daba asco, no me frustraba por eso, no me parecía algo asqueroso. Y bueno, dije, bueno, me voy a orientar hacia esa área de la agronomía. Y bueno, ahí estoy, ahí sigo con las lombrices. Ya tenemos bastante tiempo con las lombrices, lombrices de tierra, creando nuevas poblaciones de lombrices, utilizando el sustrato y abonándole a las plantas ornamentales que tenemos aquí en tu casa. Ok, muchas gracias. O sea, que esa fue la primera premisa de estudiar agronomía, o sea, que tenías lombrices. Entonces, por ahí alguien me dijo que empezó a tener unos guppies y pues por eso fue que le interesó estudiar como la parte de acuacultura, ¿no? Y también seguramente hay gente que dirá que tenía perros y le gustaban los perros y por lo tanto estudió veterinaria, ¿no? Y bueno, ¿qué sí cubrió tus perspectivas en cuestión de la agronomía? Claro que sí, men, claro que sí. Es, bueno, terminé la universidad y tenía esa inquietud de cómo sería en el norte. Y tuve la oportunidad de irme a una estancia en un verano científico, a una universidad del norte, específicamente la Universidad Autónoma de la Agro de Antonio Narro, para probarme qué tal había aprendido aquí en la escuela o qué tal había salido de agronomía. Y me encontré con que teníamos buen nivel. Obviamente son condiciones diferentes, pero si tú tienes la base, la teoría, lo puedes aplicar donde sea. Claro, aquí nosotros tenemos más humedad, es más difícil controlar la humedad. En cambio, en ambientes áridos, es más fácil la producción porque puedes añadir esa agua y no es un factor limitante la humedad, como lo es aquí en el trópico húmedo, con las condiciones estas de muchos hongos. Pero bueno, nos gustó ir allá en el norte y aprendimos también muchas cosas de cultivos que habían ahí en el norte. Aquí nunca vas a ver una aceituna o no vas a ver un pistache o no vas a ver un nogal. Y allá te lo encuentras y te quedas viendo y aprecias la estructura foliar, aprecias la estructura del tallo y todo eso. Entonces, bueno, fue una experiencia muy satisfactoria ir hasta allá. Fíjate, digo, conociendo, un conocido, un amigo que en la parte agronómica se puede decir que estaba como en segundo semestre. Este chavo yo lo conozco, un amigo, y digamos que todavía los conocimientos del por qué pasaban las cosas con algunas plantas, pues él todavía no vislumbraba todo eso, ¿no?, porque no había llevado todas esas materias que fortalecen la formación en la parte de agronomía. Pero íbamos, digamos, caminando en unas milpas, principalmente en la zona de Tulancingo, y en la universidad tenían sembrado maíz y él de repente le dice, mira, le dice a su otro amigo, le dice, mira, este maíz ya tiene una plaga y va y lo arranca y efectivamente tenía un parásito adentro o no sé qué, o algo así. ¿Tú qué piensas de ese conocimiento de esa gente? Sí, es el conocimiento empírico que ya lo traen y se puede complementar con nuestro conocimiento de la escuela, ¿no? Muchas veces el agricultor sabe cómo sembrar la milpa o cómo sembrar otra hortaliza porque ya lo vivió, o los papás de sus papás se dedicaron a eso, y tenemos una experiencia similar aquí en el municipio de Jalapa, en una comunidad que es Manero, Manero Segunda Sección. El agricultor sembraba en contra de la pendiente su maíz, y un día que llegamos le pregunté por qué hacía eso, si a nosotros nos han enseñado a cuidar el suelo, siempre sembrar a favor de la pendiente, no en contra, y él me respondió que sembraba de esa manera porque cuando hay época de vientos, el maíz, si lo sembrara de la otra forma, el maíz se iba a acamar o se iba a tumbar, y sembrándolo de esa manera, pues ya no se, no podía acamarse o perder ese maíz. Entonces así, es conocimiento que ya traen ellos. Sí, claro, esas cosas te sorprendían. Digo, también otra situación, cuando llegué aquí a Tabasco, resulta que estoy escuchando la radio, y dicen que el primero que empezó a cultivar como sandía y melón en Canadá fue un tabasqueño, y pues ahora sí que no con los conocimientos netamente de escuela, seguramente empíricos, y pues le pegó por allá. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, pues sí, de seguro ya traía algo de ahí de las familias, o han sembrado ellos, pero si te pones a pensar, no es relativamente difícil producir. Siempre y cuando no se haya producido esa hortaliza o ese vegetal en esa zona. La ventaja que tendrían ahí es conocer el suelo que tienes en esa región, el clima, debe de haber un clima oportuno, idóneo, para poder tener ese lapso de producción de ese cultivo. Y bueno, es una oportunidad que se le dio. Y así hay aquí, o sea, tenemos lapsos de oportunidad para otros cultivos, que por ahí ya tenemos una entrevista con los cultivos huérfanos, son una excelente oportunidad en esta región. Y bueno, pues son cuestiones que se deben de explotar o de utilizar. Ok, este, sí, claro, pues la parte agronómica es muy importante, ¿no? Y pues ahora sí que de ahí también, pues ahora sí que comemos, ¿no? Así es. Bueno, cambiando un poquito de tema, doctor César, ¿por qué decide incursionar en la parte de YouTube y poner su canal de César Agromán? Y dentro de ellas se ha visto varios videos diversos, ¿no? De los cuales, este, pues ha expuesto varias cosas ahí. ¿Cuál fue su interés? Bueno, ya he sido muy inquieto. Ya he sido muy inquieto. Y desde que tengo la cuenta de Gmail, hice la de YouTube, nada más que no subía videos de mi área. Yo subía videos de, por ejemplo, de cuando fui a ver a DJ Tiesto en la Arena Monterrey, o algunas cositas por ahí. Pero ahora me llamó la atención todo eso, todo lo que tenemos, o las actividades que podemos desarrollar, y que para nosotros es muy cotidiano. Para otros, como los estudiantes, no es tan cotidiano ver, no sé, por ejemplo, el picudo negro. También tengo cuenta de TikTok. Ahí es donde personalmente subo esos videos cortos de plagas o de ornamentales, de las suculentas, por ejemplo. Y, bueno, es una manera de enseñar, divulgar, dar a conocer lo que tenemos en este estado o en la escuela a la demás comunidad que está ahí en YouTube, ¿no? Entonces, hay ocasiones que preguntan cómo controlar el gusano cogollero, por ejemplo, la vez pasada. O cómo controlar tal plaga. Porque, pues, hay plagas en todas partes. Y si una es similar a la de acá, ahí viene. Entonces, muchas dudas. A partir de pandemia, creo que creció todo eso para la gente, de cómo cuidar sus plantas, cómo distraerse con sus plantas. No solamente en el campo pueden producir alimentos, sino en casa pueden tener huertos urbanos, huertos de traspatio, y poder producir sus propios cultivos de hoja, ¿no? Y así, entonces, yo creo que la pandemia me ayudó mucho a producir un poquito más de material. Ya hice videos de lombrices en pandemia. Y con mi hija me ayudaba a contar los huevecillos de las lombrices, a separar las lombrices adultas de las jóvenes, a ponerle más material o más materia orgánica. Y eso fue la hiperactividad que me dio por hacerlo. Ya, o sea, y de subir los videos para ver qué pasaba. Sí. Ay, pero sí te quita mucho tiempo estar editando y todo eso. Entonces, yo creo que por eso me gusta más el TikTok, porque son videos más cortos y rápidos de editar. Pero bueno, cuando puedo, ahí en YouTube. Igual, las clases, las clases de estadística, ahí las comparto. La manera de cómo analizar algunos datos estadísticos por el YouTube. Y bueno, trataremos de seguir subiendo material para la comunidad académica, escolar, y no escolar ni académica. Ya, este, dentro de las cosas que veo que has hecho, es cuestión del, del cultivos de frijol. ¿Y qué pasa con el frijol, eh? Y también he visto algunas cosas que, que tú hablas de diferentes frijoles, algunas propiedades de los frijoles, la fortificación de los frijoles. O sea, ¿qué onda con esa parte? Bueno, pues vamos a contar desde el inicio, porque me gusta todo eso. Yo comencé trabajando con tomate, tomate saladez. Me tocó una época en la que, afortunadamente, habían buenas condiciones climáticas para producir tomate, que sería esta época de octubre, noviembre, diciembre. En licenciatura trabajé con tomate, en Saltillo trabajé con tomate saladez y tomate cherry. Y al siguiente año trabajé con tomate, con chile poblano, o chile mulato, que también le hice. En el doctorado volví a trabajar con tomate, tomate cherry, un criollito. Y allá conseguí un chile chiltepín, chiltepín y jalapeña. Cuando regreso a Tabasco, dije, bueno, ya no voy a seguir trabajando con tomate, con chile. Y me pongo a recordar una clase que tuve con el doctor Edmundo, que era producción de cultivos básicos. Y uno de mis compañeros utilizó el frijol pelón, o el caupí, o el vigna, como le quieran llamar. Y me acuerdo que ese frijol resistió, toleró, aguantó la sequía en aquel momento, que creo que era en el ciclo de primavera-verano, cuando hay mucho calor aquí y poca precipitación. Y a mí me había tocado sembrar chile habanero, y era un lío mantenerlo vivo, porque lo tenía que estar regando a cada rato. Y también me tocó utilizar cidazol. Y a mi compañero, que nada más le tocó chile, el, perdón, el frijol pelón, precioso estaba ese frijol pelón, uno casi no lo regaba, y creció muy bonito, y obviamente produjo buena cantidad. Y me puse a investigar un poquito más acerca de ese frijol, y me percaté que es un cultivo que no tiene mucho interés comercial, y le daban un término en la comunidad científica como cultivo huérfano. Y empecé a investigar más, empecé a investigar más. Pensé que solamente había un solo frijol, un solo frijol del tipo vigna o pelón, que es el ojito negro, que aquí lo conocemos como ojito negro, o sin tiempo, y resulta que no, que hay diferentes morfotipos de ese frijolito. Hay diferentes colores, hay diferentes tamaños de ese frijolito, y es así como me he estado enfocando a la producción o al enriquecimiento de esos tipos de frijol vigna. Y así fue como comencé, y ahí seguimos. Órale, sí, porque además el frijol es, se dice que pues tiene un buen contenido proteico, y es bueno nutricionalmente. Digo, entonces, sí me llamaba la atención eso de la parte de los frijoles. ¿Y con qué lo fortificas? ¿O sientes que el frijol como tal no tiene suficiente nutrientes o la fortificación es para otra cosa? ¿O cómo es? Ok, bueno. Vamos a también hablar del frijol. Diferencias. El frijol común, o el faceolus, es un tipo de frijol que tiene ciertos minerales, buen contenido de proteína, pero también tiene antinutrientes, que le dicen, ¿no? Algunos carbohidratos ahí que luego te provocan flatulencias o te provocan algunos malestares en el estómago. Y este otro, que es como el primo, que sería el frijol caupí, tiene similar aporte nutricional, contenido proteico similar, y resulta que tiene menos contenido de compuestos antinutricionales. Y aunado a que es tolerante a la sequía o es un cultivo más rústico, se decidió trabajar con él. Los suelos de Tabasco, dependiendo de la zona geográfica o de la región o subregión de la que estemos hablando, pueden tener ciertos contenidos minerales. Normalmente, algunos suelos de aquí son deficientes en zinc. Y en zinc, por ejemplo, son deficientes en zinc, en selenio. ¿Qué es lo que sucede con la biofortificación? Tú le provees al cultivo ese elemento del cual es deficiente, pero al estarle dando o suministrando ese elemento, la fisiología de la planta se puede cambiar o se pueden activar algunas otras sustancias, enzimas o compuestos que requerían de ese elemento. Y entonces se vuelve como si fuera un elemento, o perdón, un alimento funcional o en su caso también pueden decir alimento nutracéutico que te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida, te provee antioxidantes, aparte del elemento que estaba deficiente porque el suelo normalmente es el que nos da esos elementos. Y nosotros, sí, sí, adelante, adelante. Y nosotros, por técnicas agronómicas, es decir, le aplicamos un fertilizante que tenga selenio o que tenga zinc, ya con eso podemos remediar esa deficiencia del elemento en el alimento. Entonces ese elemento lo utiliza como para el crecimiento y la producción de la semilla. Y tanto la producción de la semilla lo transforma hacia, o sea, la parte de la semilla los nutrientes los aporta, los sigue aportando. Sí, 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 sí. Y, bueno, también hicimos una revisión que ahorita los alimentos son muy deficientes, ya sea en selenio, en zinc o en hierro, y la FAO le da un término como de hambre oculta. Ok. Y tú te quedas así como que, ah, caray, o sea, estás comiendo cualquier alimento pero como no te está aportando esos minerales, tu cuerpo sigue estando con hambre, por así decirlo, de minerales. Y, bueno, deriva de la sobreexplotación del suelo, la erosión del suelo, o simplemente no se le está dando ese elemento mineral en la nutrición de las plantas. Y, bueno, entonces ahí fue todo ese complot que se hizo para poder empezar a biofortificar esos cultivos y se aplica para cualquier cultivo básico de la alimentación del ser humano, no solamente para los tipos de frijol, está para el maíz, está para la malanga, o los tubérculos, para no decir nombres, los tubérculos, las mismas hortalizas también pueden ser biofortificadas. Ya. Y, bueno, entonces, y es una técnica no tan costosa como si quisieras hacer un poquito de biotecnología o mejoramiento genético con ellos. Ok. Oye, y bueno, cambiando un poco de los frijoles, ¿qué onda con la palma de aceite? Sé que entraste por ahí un proyecto de palma de aceite, pero yo a mí, pues, en realidad estoy casi en ceros, ¿no? Yo sé que se utiliza la palma de aceite, pues, tarda un rato en crecer y producir, pero, pues, resulta que sí tiene buenos valores nutricionales o del aceite como tal, es muy bueno, ¿no? Ok. Bueno, aquí hay que, bueno, retomar un poquito de la diversidad de cultivos que tenemos, ¿no? Hay cultivos para, orientados a la alimentación del ser humano, cultivos orientados para la alimentación de los animales, cultivos oleaginosos o para extraer aceite, y aquí es donde yo digo o entra esta asignatura de fisiología vegetal. Hay que conocer un poquito de fisiología vegetal para poder decir que ese cultivo es malo o es bueno. Para empezar, es una planta de tipo C3, es decir, que tiene un metabolismo fotosintético de tipo C3 al igual que el frijol. Entonces, esos cultivos destacan por requerir mucha cantidad de agua porque no son tan eficientes hablando de la actividad fotosintética. El frijol igual necesita bastante cantidad de agua porque evapotranspira demasiada agua. La palma es lo mismo por el tipo de metabolismo fotosintético. Nada más que el frijol es un cultivo de ciclo corto, en cambio, la palma de aceite es un cultivo perenne que requiere mínimo de, dependiendo de la variedad, mínimo de cinco años para poder producir. Hay materiales un poquito más mejorados que tardan tres años en producir, pero siguen requiriendo de mucha agua. Y bueno, tiene mucho auge porque hay un estudio por ahí del doctor Palma que está ahí en el Colpos de Tabasco donde se identifican suelos con las características idóneas para producir palma de aceite. Y bueno, si son suelos que no se utilizaban o que eran potreros o eran suelos abandonados, forestales abandonados, por eso es que se está dando esa reconversión del predio o del suelo. Pero bueno, ahí hay cuestiones de uso industrial. Recuerden, el aceite de palma no solamente es para comer o consumirlo para freír. Se pueden hacer margarinas, se pueden hacer jabones, biodiesel, etc, etc. Entonces, por eso es que ahorita está tomando auge eso por el uso de cambio de suelo. Y bueno, ahí está. Pero también seguimos en el frijol, entonces, ahí los seguidores de la página de César Agromey no se preocupen. Todavía hay más material para la parte de frijol. Así es. Bueno, digo, en tu región, en Tabasco, pensaríamos que hay mucha agua y entonces, por lo tanto, podríamos producir muchas muchos vegetales o muchas frijoles, se puede decir, o en otras, ¿no? ¿Tú qué recomiendas, por ejemplo, que haría falta en, no específicamente en Tabasco, pero en zonas donde hay mucha agua que se podría cultivar? Por ejemplo, no sé, el arroz, ¿podría ser? Sí, de hecho, Tabasco tiene partes de zonas de producción de arroz, de arroz, y no solamente arroz se puede utilizar, sino ahorita está teniendo mucho auge la malanga, la malanga porque se exporta y hay muchos terrenos, paredios o hectáreas que en cierta época del año se está, permanece bajo el agua, por así decirlo, y y la malanga es un cultivo que puede tolerar esa inundación, entonces, esa sería una reconversión también estupenda, o sería una reconversión estupenda para poder aprovechar esos suelos y producir la malanga que en Estados Unidos es muy demandada, malanga, hay frutales que también pueden tolerar un poquito de humedad, o los mismos maderables, el macuilí es excelente, es una excelente madera y tolera esos suelos que están un poquito inundados. Con mucha agua. Ya, ahorita que dices de la malanga, no sabía que se exportaba, ¿normalmente a dónde se exporta? A Estados Unidos, ahí con la comunidad latina, les gusta mucho. Porque también es como un cultivo medio de la zona del sureste, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona centro pues no se, supongo que no se, sí se ha de consumir, pero no tanto como en esta zona, ¿no? Sí, sí, sí. Este, yo supongo que la distribución como para el consumo no sería tan amplia como lo acabas de mencionar, de que ya lo están incluso exportando, ¿no? Y resulta que a la malanga la conocen, bueno, aparte de ser un cultivo huérfano, la conocen con otro nombre. ¿Sí saben cuál es? No. A ver. Taro. Taro. Esa es la malanga. Que lo están haciendo helado. Yo creo que suena muy feo malanga, entonces, pues vamos a llamarle Taro. Y Taro hace helado. Pero el Taro es más como oriental, ¿no? Es la misma, es el mismo nombre científico, es de la misma especie. Es una calocasia esculenta, se llama. Ya. Órale. Por eso es que, y bueno, la malanga es un cultivo rústico, por así decirlo, que no tiene plaga, casi no tiene plaga. Y es un alimento rico en carbohidratos. Órale, ¿no? Pues está interesante esa parte. Y bueno, mencionabas que en la maestría y parte del doctorado o también de la licenciatura trabajaste con con tomate, ¿no? Pero la diferencia, bueno, no sé, tengo un desconocimiento si realmente se está produciendo tomate en Tabasco. Sí, sí se produce. Sí, se produce. Sí. Se produce. Hay zonas a campo abierto y zonas con sistemas de protegidos. claro, obviamente no vamos a tener el mismo rendimiento que Querétaro, por ejemplo, que es muy fuerte o Baja California Norte, que es muy fuerte, pero se produce, o sea, para la economía de la, de, puede ser del municipio, de la región o del estado, contribuye también. Sí. pero ¿cuáles serían esas características por las cuales allá se produce más y no acá? Las condiciones climáticas. Sí, sí, sí. Hay, eso te iba a decir, hay híbridos que se pueden adaptar a esta región, adaptados a alta temperatura y alta humedad. pero resulta que en el norte hay híbridos que están adaptados a esas condiciones de aridez, de salinidad del suelo, al tomate le encanta eso de la salinidad, tolera mucha conductividad eléctrica y dándole un manejo adecuado te puede producir bastante. Me acuerdo que cuando estaba en la licenciatura yo estaba sorprendido porque revisas el, el sistema de, de, de la SADER, de los rendimientos y Querétaro te da más de 500 toneladas de tomate por hectárea. Sí, correcto. Y te espantas tú y dices cómo puede ser posible esto, el otro y aquí ya no me acuerdo cuánto era la cantidad de toneladas que se puede obtener aquí. Y bueno, entonces, en la licenciatura aquí en Tabasco trabajamos con el SOM, es de Nujems, el híbrido, es un SOM, no me acuerdo ahorita el nombre completo y aguantó, el, ese SOM 7705 creo que se llama y también está uno de Harris Moran que es el SID que se tolera estas condiciones del trópico y ese mismo SID lo trabajamos en Torreón, el SID, Cuauhtémoc, uno que se llamaba Kikapú, todos estos son de Harris Moran y eran unos híbridos que rendían excelentemente bien en esas condiciones, bajo condiciones protegidas, con solución nutritiva en hidroponía y también en sustratos orgánicos y bueno, entonces hay cuestiones también que se involucran ahí o también hay materiales creo que se llama Río Grande o el río o algo así que son materiales para campo abierto que también se utilizan en esta zona. Ya, y en cuestión de, digo, no me ha tocado ver si como tal hay invernaderos aquí en Tabasco de producción pues algo masiva en cuestión de vegetales, jitomate, etcétera. Tú que tienes más conocimiento en eso, nos podrías mencionar algo. Sí, de hecho si hay invernaderos, recordemos, lo correcto es decir sistemas protegidos. Ya. Tuve un maestro que decía no, el invernadero es para invernar. Claro. Invernar aquí es proteger el cultivo de plagas, proteger el cultivo del exceso de radiación y de la precipitación también excesiva que podemos tener aquí en el Tópico. Pero si hay zonas que el sistema protegido que se adapta mejor a la región es un sistema tipo megaven o tropical. Le dicen invernadero tropical pero es un sistema megaven que tiene ventilas laterales y una ventila cenital en la parte superior del techo o de la cubierta que propicia también el desplazamiento del aire para que tenga una buena aireación ese sistema protegido se produce normalmente chile habanero cuando es la época ese sí tolera un poquito el calor y cuando ya baja la temperatura se puede producir el tomate indeterminado pero si hay una región del estado. Ya entonces son sistemas protegidos sistemas protegidos eso es lo correcto ¿qué otra cosa has visto que ha tenido mucho auge por esta zona en sistemas protegidos? Ah bueno normalmente lo utilizan para producir plántula plántula ahí por la carretera que está entre Cárdenas y Comalcalco tienen un sistema protegido donde se produce chile habanero y hay una área destinada a plántulas de chile habanero entonces es es adecuado ¿por qué? porque controlas las plagas que pueden llegar con tu malla antiáfidos provees los fertilizantes por medio del sistema de riego y tienes un mayor control que si lo tuvieras en el campo que es más difícil un poquito controlar todo eso no es imposible pero es difícil o sea que en esta zona se produce más este ¿cómo se llama? chile habanero en sistemas protegidos sí se tiende a tener chile habanero también se tiende a tener chile habanero en campo entonces hay de esas dos dos vertientes chile habanero tomate están empezando a tener también algunos ornamentales con todo esto ok y otra variante de un sistema protegido serían las casas sombra también se utilizan las casas sombra para tener tomate chile ornamentales bueno y siguiendo esta parte del sistema protegido o también la parte de acuapón perdón de hidroponía la unión esta la novedad que hay también que es la acuaponia que se supone según la FAO puedes tener sistemas donde puedes tener tanto plantas o vegetales como peces ¿no? ¿tú qué piensas de esta parte de esta incursión con con este con esta técnica es una técnica viable aquí para el estado porque el estado es piscicultor creo que es el término correcto ¿sí? sí ok y bueno el tener mucha agua no quiere decir que se desperdicie o que el estado tenga mucha agua agua dulce no quiere decir que se desperdicie y una alternativa de uso para esos efluentes de peces es esta acuaponia que normalmente le provee más cantidad de nitrógeno o le provee el nitrógeno necesario para las plantas y el mineral restante se le puede suministrar de manera foliar entonces para no gastar en fertilizante tienen el efluente de los peces puedes producir lechugas tropicales hay lechugas tropicales puedes producir tus chiles habaneros puedes producir tomates puedes producir estos ornamentales o hortalizas de hoja incluso el frijol pelón también se puede producir ahí en sistemas acuapónicos y es una manera de utilizar esa agua para que no se desperdicie bueno en sistemas acuapónicos es como tener como se llama un sistema de recirculación a final de cuentas las plantas son utilizadas para disminuir los niveles como de amonio de nitritos nitratos que también no es como muy necesario meterle todo el efluente porque también la materia orgánica si se le pega a las a las plántulas pues empieza a afectar un poquito tú ves este un buen crecimiento en cuestión de acuaponia yo hablando en cuestión de en el estado de la pues no del estado yo creo que nos hace falta un poquito el el ver este quien si lo está haciendo y le está teniendo buenos rendimientos para que se pueda este empezar a pues si a propagar más esta técnica sí 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 te digo que es una alternativa al desperdicio de agua por así decirlo poderlo utilizar las mismas plantas pueden estar limpiando esa agua pueden por lo mismo son cantidades enormes de nitratos nitritos y todo eso que hay ahí son son plantas que te pueden estar aprovechando y suministrar esos elementos que le hacen falta con fertilizantes foliares entonces que ahorita con todo este incremento de fertilizar de precios en los fertilizantes nitrogenados se puede ir a elevando este estos tipos de sistemas de producción por si ya tienes fertilizante nitrogenado ahí disuelto en el agua sí y por ejemplo en el norte están utilizando orina orina de humano y orina de animales es la urea exactamente entonces si aquí tenemos esos influentes excelente oportunidad para utilizarlo siempre y cuando no intoxiques a la planta claro entonces sí porque esas son como las dudas en tu perspectiva de agrónomo digamos que si yo tengo un estanque de de cultivo de peces no exactamente el sistema acuapónico pero a un lado tengo este una serie una un terreno donde he sembrado limones sería conveniente echar el agua hacia ese rumbo también sí sí no solamente limones puede puede ser el maíz el tomate el este chile habanero porque yo medio que bueno no lo he investigado pero sí había medio escuchado que como que no era tan favorable no el hecho de tirar como el agua muy muy directo hacia zonas de plantíos no sin embargo a mí me tocó ver un proyecto en Chiapas donde todo lo que salía de los estanques de acuacultura este pasaba sobre una un canal no y a los a las orillas del canal básicamente tenían plantas este de estas como le llaman exóticas o sea que lo veían como un un cultivo alterno no y que les estaba favoreciendo muchísimo porque tenían una buena producción en cuestión de las de las plantas estas este o flores exóticas no si más sin embargo hay otros otros criterios donde dicen que no es como muy bueno no por la cantidad de nitrógenos o que tiene muy acumulado no podría ser como conveniente no si como ves y que por ejemplo con la radiación de aquí se puede volatilizar ese ese nitrógeno o se fue o se puede lixiviar contaminar los mantos acuíferos pero pues si se administra de manera correcta adecuada se puede se puede utilizar y es una alternativa podría ser una forma de de fortificar el suelo como tal el suelo no se fortifica se fortifica el cultivo sería una manera de proveerle al suelo ese nutriente que necesita la planta si 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 y si vamos con materia orgánica bueno también los microorganismos que están ahí en el suelo pueden utilizar esa materia orgánica porque digo lo que hace rato mencionabas en cuestión de que la carencia de algunos minerales en el suelo de tabasqueño digo precisamente por eso hice con la pregunta no de sería como fortificar un poco el suelo para algún contenido no si si se le provee pero se fortificaría el cultivo y también obviamente hay que ver qué tipo de elementos tiene ese fluente al menos que no sé el alimento de los peces tenga mucho selenio estuviera excelente ponérselo a los cultivos básicos depende selenio hierro si eso pero bueno si hay que probar si se puede meter selenio o algún otro elemento al alimento que no le afecte a los peces y que básicamente pues haga una transformación ahí al momento de la excreción ¿no? si si en efecto todos los animales necesitan selenio si y si se le suministra el alimento va a excretar una porción de ese elemento y debe de estar en el efluente que sería excelente utilizarlo para el cultivo y una una pregunta ahí media rara y también que puede pasar ¿no? porque a final de cuentas los peces están metidos dentro del agua ¿sí? y también es medio raro y muy medio tonto pero hay mucha gente que de repente puede llegar a escuchar respuestas también muy tontas y que no son a lo mejor bien verificadas científicamente ¿no? digamos que esos peces están enfermos y los tiramos hacia donde hay está un cultivo por ejemplo de limón ¿tú crees que se transfiere alguna enfermedad hacia hacia las plantas? ¿de qué tipo? ¿bacteriana? ¿bacteriana por ejemplo? no porque las bacterias animales son diferentes bueno las bacterias que atacan animales son diferentes a las bacterias que atacan a las plantas al menos que esa bacteria animal toque la superficie del fruto y ahí sí ya que nosotros consumimos el fruto por ejemplo de limón ¿no? pero no no puede intervenir también otro factor como el el viento que cuando le estén aplicando algunas partículas de agua caigan en el fruto bueno ahí es diferente oye doctor otra otra pregunta ahí rara y realmente esto te lo pregunto por un video que vi por ahí que alguien estaba bueno no voy a decir específicamente pero si me voy a meter en otro rollo ahí mejor digo tenemos 59 personas que puedan ver esta esta plática no es un podcast ¿no? entonces hay bacterias sonóticas en en los en los vegetales o sea hablando en general en las plantas ¿no? o sea si que se consumen normalmente para un humano ¿no? solamente que sea no o sea las bacterias sonóticas pueden llegar ahí porque alguien tocó o sea fue al baño o algún animal las palomas llegaron tomaron el agua y asperjaron esa agua al fruto esa es la única manera para contaminar ese producto ¿por qué? porque si tú lo tiras al suelo cuando vemos fisiología de la raíz la raíz tiene muchas capas epidérmicas que te impiden el paso de algún microorganismo y ya para subir al gilema o para pasar al gilema hay una hay una membrana que se llama la banda de Caspari que no te permite o sea si tú fueras bacteria no te permite llegar hasta allá o sea que es como una osmosis inversa exactamente entonces por eso ningún patógeno puede entrar o algún tipo de esta bacteria del humano o de los animales podría entrar por ahí la contaminación la contaminación se daría de manera indirecta por algún agente como el viento o como que el el trabajador de campo fue al baño y no se lavó las manos y seguía cosechando pero no sí pero en cuestión de de algún microorganismo que afecte a las a las plantas sin hablar sobre acuacultura y eso hay alguna zoonótica no no o tampoco no no ya pero recuerdas que hace muchos años pararon como que la ¿cómo se llama? la la exportación de de jitomate hacia Estados Unidos ¿no? ajá porque venían contaminados te digo que es contaminación cruzada si quieres te explico cómo se da todo este proceso del tomate lo cortan por ejemplo ya lo cosechó no sé la maquinaria o el o el trabajador de campo se ponen en unas taras en unos recipientes grandes se vierten en agua para quitarle la tierra el polvo a ese fruto se lavan después pasa por un proceso de encerado se le pone una cera natural se pasa por rodillos para que brille esa cera natural y se vea bonito el fruto pasa por un sistema de clasificación por color por tamaño por forma también se pasa a otra cama donde ya están separados y ya los trabajadores lo meten a las cajas de manera manual para empaquetarlo lo tapan y listo entonces por ejemplo no creo que utilicen agua de mala calidad las empacadoras no creo que utilicen cera de mala calidad o sea contaminada ok no creo que los trabajadores que están empaquetando no se laven las manos entonces hasta ahí todo va bien se mete a un sistema de refrigeración para bajarle la temperatura porque vienen de campo se les baja la temperatura se meten en un trailer que los transporta y ahí viene pues podríamos ponerle la primera alerta si el trailer viene desinfectado lo limpiaron lo lavaron bla 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 porque el trailer es ajeno a la empresa la empaquetadora ya cumplió ya tiene las 20 mil cajas de tomate y el que lo va a vender manda sus camiones o manda sus transportes ya y ahí es donde puedes decir a ver qué pasó ese trailer que tenía lo desinfectaron no lo desinfectaron lo lavaron la caja del trailer venía el termoquín vendía venía bien prendido etc etc o sea el termoquín lo único que va a mantener es la temperatura de la cual viene el tomate de la cámara fría ok entonces ahí pudo sí o sea ahí pudo haber pasado esa contaminación el tiempo de traslado también pero sí que incluso incluso la empacadora y el puede estar desinfectado todo y también el el trailer no y al momento de descargar puede haber otro otro foco de infección también no exactamente entonces es el manejo no y que no realicen como este rollo de la bioseguridad o que lleven a cabo todas las normas necesarias para tanto la carga como la descarga no así sí ya sí sí entonces es un es un rollo ahí también que no nos vamos a meter mucho en este en camisa de once barras como dicen para que no nos censuren para que no nos censuren las 59 personas que nos ven en este en este canal ¿no? tú ¿cómo ves esa parte de de incrementar como la o sea si tienes pensado en que crezca más la la audiencia de suscriptores o pues está canijo no sí claro debe de debe de 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 incrementarse ese número de suscriptores ahorita afortunadamente la nueva generación tiene mucho interés el conocimiento está en cualquier sistema de tecnología de información en la comunicación en cualquiera entonces si no es por tiktok es por este medio que es el youtube por instagram y hay otros existía hace rato el una tipo tiktok o hay otro tipo facebook igual lo mismo o sea hay mucha audiencia que necesita ese conocimiento nada más que hay que buscar los tópicos adecuados o palabras clave por ejemplo palabras clave de interés y sí tiene que incrementarse colega tiene que incrementarse estrategias hay estrategias de publicidad sí y también bueno hay que decir las cosas como son porque también seguramente hay información que que no es relevante y tampoco es este comprobable no nada más lo dicen por decir sí sí este bueno pues esta plática o esta charla es netamente casi casi muy orgánica que vaya saliendo algunos temas medio de interés y también algunas polémicas y bueno ya llevamos un rato platicando yo te hago te echo algunas preguntas ¿tienes alguna pregunta para mí? muchas cosas así como como lo que hacen los youtubers a ver si funcionan o no funcionan a ver estimado doctor Leni usted ¿cómo implementaría un sistema hidropónico o acuapónico para la producción del perejil tabasqueño? hijo y si desconozco cuál es el perejil tabasqueño pero si hablamos de sistemas o acuapónicos pues sí tendría que investigar bien las características de esta si tiene si es de mucha agua o bueno tú me podrías decir ahí si es de agua o no es de agua ¿sabes cuál es? el que metimos con los peces el que se murió metiéndole peces si es si no 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 está este no es nada fácil pero fíjate no es nada fácil pero yo creo que ahí las pruebas nos quedamos muy corto ¿no? entonces tendríamos que volver a hacer más pruebas resulta que hace un año en Yucatán fui a visitar una universidad que es la marista y había una doctora que estaba metiendo camarón con jitomate entonces ella seguía haciendo las pruebas incluso otras plantas más las estaba como incursionando a esa parte de lo marino ¿no? y digo así igual hace muchos años este también investigando un poco sobre la parte de acuapónica resulta que supuestamente los chinos ya estaban haciendo esa parte que tú también mencionaste del jitomate que aguanta mucho la salinidad ¿no? y igual a mí me causó extrañeza y no le afectará a la parte esta del sabor por ejemplo del tomate ¿no? que sea más al lado o cosas así ¿no? pero sí o sea yo creo que nos hizo falta sí, sí yo creo que nos hizo falta hacer más pruebas porque ahí la única prueba que hicimos fue como querer hacer el el ¿cómo se llama? el de cama flotante ¿no? a lo mejor menos cantidad podríamos puesto un NFT o este o de sustrato ¿no? ¿sí? sí, sí, sí yo creo que eso fue lo que nos hizo falta y a lo mejor también en lugar de peces ornamentales meterle alguna tilapia que la producción de este pues sí de estos de como no nutrientes ¿no? pero la cantidad de alimento que se suministra a un pez ornamental a comparación con una tilapia pues es diferente y se puede degradar un poquito más los nutrientes ¿no? entonces sí pues hay que hacer de nuevo pruebas con con ese este sí, hay que repetirlo a ver que si sale o no sale ¿no? sí estaría interesante y no solo ese cualquier otra planta ornamental o medicinal que está creciendo ahorita el auge de lo medicinal ornamental el el matalí por ejemplo ese matalí es qué bárbaro cómo cómo se multiplica ese matalí es medicinal para la elaboración de agua entonces ese y ese pareciera que no necesariamente necesita tanta agua ¿no? así es pero es una suculenta entonces guarda agua sí ok pues sí pues doctor César yo creo que hasta aquí vamos a dejar la plática esperamos que tengamos otra charla claro que sí más adelante y por lo tanto pues te agradezco mucho esta esta charla aunque no sea de la parte de 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 acuacultura pero pues la parte de agronomía de repente se van juntando tanto la la agronómica como la acuacultura ¿no? entonces pues muchas gracias quieres agregar algo más doctor un saludo un saludo a todos los oyentes o videntes y aquí seguimos a la orden los cincuenta y nueve cincuenta y nueve tú y cien míos ah ya ya es ciento ciento cincuenta y nueve ciento sesenta más o menos ah bueno sale pues seguimos a la orden muchas gracias nos vemos hasta luego ya